Hola amigos de Youtube. Hoy les voy a presentar mi nuevo canal, Alex Locuendo. Ahí estaré haciendo casi los mismos vídeos pero en Locuendo. Hoy les voy a enseñar la información de The King of Fighters 14. Empecemos. Siento que se me olvida algo. Ah si, se me olvidó presentarme. Soy Alex, Alex del canal de Alexander TTW. Alex Locuendo. Hey Menzo, te adueñas de todo, ¿verdad? Ya olvidaste que el canal no es solo tuyo, ¿verdad? Ya olvidaste que este canal es mío también. Como es también canal de Selena y de Ania. Todavía que Alexander TTW pusiera tu nombre en el canal de Youtube porque era el más parecido al de él, y todavía creyéndote el dueño de todo. Eso no es justo. También es mío. Soy Ricardo Amigos de Youtube, otro de los dueños del canal Alex Locuendo. No solo es de Alex. Sí, no es justo de que te adueñes del canal de Youtube Alex Locuendo. También es mi canal. Hola amigos, soy Selena. Sí, también es mío. Hola, soy Ania. Les voy a preguntar una pregunta. Ni modo que nos preguntes una respuesta. Wey. No trates de hacerte el chistoso. Madura. Estúpido. ¿Puedo hacerles mi pregunta ya? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué nos quieres preguntar? ¿Están seguros de que me adueñe del canal? Yo ya los iba a presentar. Pero alguien, no quiero decir nombres Ricardo, me interrumpio. Perdónanos si... Le creímos a Ricardo. Sin pensar bien si te ibas a adueñar del canal o no. Ya que... Los perdono. Vamos a comenzar con el video. The King of Fighters 14 es uno de los juegos más esperados por todos los fans de KOF. Así de como los reyes de las maquinitas y los vicios en los juegos clásicos. KOF 14 es el juego que se va a hacer por el 20 aniversario de SNK Playmore. Aunque acaban de revelar que las imágenes que estaban publicando eran para un nuevo Fatal Fury. Aunque si es como otras franquicias, SNK Playmore va a engañarnos para esperar ese juego y después sacar el juego de KOF. Pero si no lo hubieran a sacar, porque publicaron una imagen que decía que buscaban creadores de juegos tipo 3D para algunos juegos. Entre ellos KOF. Buscaban creadores de videojuegos con experiencia en juegos para Xbox 360, y de Playstation 3. Y que algunos creadores publicaran en blogs y en páginas oficiales imágenes de The King of Fighters 14. Que las borraron como a la media hora. Eso es lo que quiero que me expliquen. No pude encontrar esa imagen, cuando la tenga la pondré en la descripción del video. Sin más preángulos. Les presentaré la info que les venía a presentar y ustedes a oír y a ver. The King of Fighters 14 es uno de los juegos más esperados. Aunque el KOF 13 fuera un fracaso épico en la historia de los KOF y de la compañía. King of Fighters 14 está siendo esperado por varios críticos que esperan ansiosos por jugarlo y por publicar si es bueno o es malo. SNK la cajeteó haciendo un KOF 13 así, porque pudieron hacer un juego mejor, pero creo que los nervios y la falta de tiempo hicieron que los de SNK Playmore la cagaran con el KOF 13. El The King of Fighters 13 fue uno de los juegos más importantes de la saga de The King of Fighters. Al ser presentado el juego versión Steam, los jugadores pudieron saber la historia de la saga de Ash ampliamente. Y claro por consecuencia, de toda la historia del KOF. En mi opinión personal. El KOF 13 fue uno de los juegos más chidos de todos los KOF. Aunque es gacho que te tengas que gastar barra de carga HD para hacer los Drive Cancel o los Super Cancel. Vamos con la info. Oh, The King of Fighters 14 si va a salir. Y como la mayoría de los KOF, si va a tener historia. Repito. Si va a tener historia. ¿Cómo es eso? Si es que va a tener historia, ¿cómo es que van a salir personajes como el del equipo Newfaces Team? Que ahora se llama Rochi Team. Y también van a salir Ash que murió en la entrega pasada y Saiki que quedó atrapado en la continuidad de espacio-tiempo. Ey, no se metan. A mi y a Ricardo solo nos tocó hacer este video. No a todos. ¿Si o no, Ricardo? Por fin estamos de acuerdo en algo yo y Alex. No se metan, ¿entendido? Bueno. Ya nos vamos. Vámonos Selena. No te junte con esta churma. Ja 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 ja. No es cierto. Pero si ya vámonos. The King of Fighters XIV va a tener nuevos personajes de entregas anteriores. Como los del equipo más esperado. El Orochi Team. Que como va a salir Orochi, creo que ellos también pudieron ser liberados del sello. Aunque, no creo muy bien eso porque, se vio que se suicidaron en The King of Fighters 97. Aunque como son protectores de Orochi. Podrían quedar atrapados detrás del sello. Y por eso vemos a ese equipo. Ash. No murió en la última entrega de los KOF. Ella solo como que se cortó el tiempo y pudo escaparse. Pero no está viva ni muerta. Solo está atrapada en el aire. Lo que le permite verse. Con la abrietura del sello de Orochi. Puede ser libre. Aquí esta parte del video que muestra de que Ash está viva. Es el final del equipo Japón de Amenkopf XIII. Esto es peligroso. Retroceda mi graben todo de inmediato. Esos dos nunca se van a cansar ¿verdad? Cierto. Tienes toda la razón. Vas a llorar porque arruiné tu celebración, Kyo. ¿Celebración? ¿Qué celebración? No lo entenderías. Saiki. Está atrapado en la continuidad de espacio-tiempo. Pero con ayuda de sus poderes de teletransportación. Y con la ayuda de que Ash está atrapada en el aire. Pudo escaparse. Vamos a ver cómo se va a ver la tabla de selección del cruz azul. Digo de selección de los equipos de KOF. Aquí está la imagen de cómo se van a ver los equipos. Aquí si vemos podemos apreciar a nuevos equipos que no estaban en el KOF XIII. Vamos a ver cómo están conformados los equipos. El Saiki-team que por supuesto está conformado por Saiki. Y dos personajes nuevos que son Shroom y Rimelo. El Arrow Fighters-team que está conformado por. Ryo Sakazaki, Takuma Matata, perdón. Takuma Sakazaki y Robert García. El Elizabeth-team. Conformado por. Elizabeth Lantorche, Dolan y Shenweo. El Fatal Fury-team conformado por. Terry Bogart, Andy Bogart y Hoigashi. También vemos al Ikari-team, aunque en la imagen dice. Akari-team. Está conformado por. Ralph Jones, Clark Stigl y Leona Hideren. También vemos al equipo de Japón. El Japón-team. Conformado como siempre por. Kyokusanagi, Benimaru bien caído, perdón, ni caído. Y por, Hulk, digo Gorodaimon. También podemos ver al K-team. Formado por la mejor creación de los neces que son. K-Kula Diamondi por, Maxima. También vemos al Kim-team, que ahora está conformado por. Kim, Kasumi Todo, y, por, Malin. Que si tiene sentido porque está formado así ese equipo ya que Kim recluta a jóvenes, para que estén en el equipo del bien y no del mal. Y como vemos en su final, Raiden y Wahai engañaron a Kim y por eso ya no tiene equipo y decidió meterlas a ellas en lugar que a Chan y a Joy. Que al igual que Raiden y Wahai estaban en rehabilitación. Ahorita vamos a ver una parte del final del equipo K-team de KOF-13. Mientras me la jalo un poco, digo, mientras me echo un baño. Alex, continúa con el vídeo. Kim, gracias a ti tus enseñanzas, nos hemos salvado de la maldad. De ahora en adelante os haremos la lucha libre y el Wahai exclusivamente para la justicia. Ustedes dos, en tan poco tiempo se han dado cuenta. Estoy feliz de ver esto. Te debemos una, maestro. Pero, ya nos hemos arrepentido de todo. Ustedes dos, ahora están perfectamente en forma. Por fin se acabó esta falsa. Pobre iluso, en verdad se creyó todo. Nosotros no somos como Chan y Joy. Por fin llegó la hora de hacer lo que queramos. Ahora sí me siento libre. Voy a continuar con el vídeo. Ahora podemos ver al Orochi-team, uno de los equipos más esperados por los fans de The King of Fighters. Conformado por, Yaciro Nanakase, la más tetona y la más nalgona de todas las mujeres de KOF, con medidas del busto, 93 centímetros, y del trasero, 100 centímetros. ¿De quién estoy hablando? Pues de, Sheremie, y también está conformado ese equipo por Chis. Elegibles en su forma normal y en su forma Orochi. ¿Qué son? Ese equipo está formado por Orochi Yaciro, Orochi Sheremie, y, por, Orochi Chis. Para más aclaraciones, ese equipo está oculto y se llama, Urorochi-team. Ahora podemos ver a Loutlau-team, que como podemos ver es un feo nombre de equipo. Este equipo está conformado por, Villikane, Wajai, y, Raiden. Que como Raiden y Wajai no tenían equipo, decidieron pedirle a Villikane permiso de entrar en su equipo. Él por supuesto, dijo que sí. Ahora podemos ver a El-Sicho-Solder-team, conformado por, Atena-Samiya, Sieken-Sou, y por, Shin-Hen-Sai. Ahora podemos ver al equipo de las mujeres, al Women Fighters-team, conformado por, Mai Shiranui-King, y por, Yuri Sakazaki. Por último, podemos ver al Yagami-team, conformado por, Lori Yagami, Mathure, y, Vice. En esta entrega, Lori recupera sus llamas y su atuendo original. Aunque si quieres elegir a Lori sin sus llamas, estará como personaje oculto. Junto con Kyoku-sanagi-X, y, Takuma Sakazaki-X, Mr. Karate. Si se preguntan, ¿Cómo es que Lori recupera sus llamas? Veamos esta parte del video del final del equipo Yagami-team-en-kof-13. Y la comprobación de que ya tiene sus llamas de nuevo, vamos a ver el final del equipo Japón-team-en-kof-13. Vamos a verlo. Por fin, tengo el Magatama de vuelta. ¿Conoces las consecuencias de tenerlo de vuelta? Tú sabes que la masacre sangrienta regresará a tu cuerpo. Tienes la opción... ...de permanecer como un humano normal si rechazas el Magatama. ¿Estás dispuesto a pagar las consecuencias de tener tus poderes de regreso? Piénsalo muy bien, Yuri. Abandonarás tu propia humanidad por esto. ¡Desde luego! Me pregunto si es una lástima para él, o de verdad se siente contento de esa manera. ¡Vámonos! Regresaremos en otra noche de luna llena. Esto es peligroso. Retrocedan y graben todo de inmediato. Esos dos nunca se van a cansar, ¿verdad? Cierto. Tienes toda la razón. Vas a llorar porque arruiné tu celebración, tío. ¿Celebración? ¿Qué celebración? No lo entenderías. Ni tienes la más remota idea de cuánto te agradezco por esto. Yagami, ¿acaso lo entiendes? Sí. Entiendo que tu funeral será hoy. ¿En serio? Ahora usaré ese sentimiento que me ha molestado últimamente para hacerte ceniza. ¡Imbécil! Yo seré quien te enseñe la entrada al infierno. ¡Muere! Ahora podemos ver el icono real que va a estar en el The King of Fighters 14. Así es, el verdadero icono es este icono feo XD. Aquí podemos ver una imagen donde aparecen Kyoku Sanagi y Lori Yagami luchando contra Orochi. Que va a ser claro el jefe final. Aunque, también estarán como jefes. Ignis, Omega Rugal, y, Evilash. Que Evilash no tiene mucho sentido de que exista. Así que creo que no será parte de la historia. También no tiene mucho sentido de que este Rugal. Porque, por no saber controlar la fuerza de Orochi, se destruyó a sí mismo. Aunque si vemos que Evilash y Omega Rugal tienen sangre Orochi, pudieron estar en el sello junto con Orochi. Que también va a ser un jefe final. Que como podemos ver en la imagen. Tiene el mayor poder que todos los personajes, junto a él lo acompañan. Omega Rugal, que por cierto, Omega Rugal tiene menos poder que Ignis y que Evilash. Así como tiene menos poder que Orochi. ¿Por qué? Por no saber controlar el poder de Orochi. Ja 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 ja. Por no, ja 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 ja. También lo acompañan Ignis, también con 99 de fuerza. Y Evilash, con también 99 de fuerza. Todos ellos son jefes de juegos anteriores y están ocultos. Ya me canse de hablar, mejor voy a buscar a Ricardo. Ricardo, Ricardo. ¿Dónde estás maldito parásito? Ricardo. Ah. ¿Oyeron eso? Creo que viene del baño, vamos a ver. Pinche Ricardo, todavía jalándotela. No me contestes wewe y vamos a la sala para seguir grabando el video. Bueno, puta. Voy a seguir con el video. Me interrumpió cuando estaba llamando a una puta que viniera a mi casa para tener sexo, xddddd. Ahora les enseñaré algunos personajes solos y algunos ocultos. Como estos solos, que como están solos. No tienen equipo. Aquí vemos a Ash Crimson, a Adelaide Bernstein, The Crash y Bernstein, xd, y por último vemos a Nameles. Estos putos no están ocultos. Estos idiotas sí. Omega Rugal, Ignis, Evilash, y por último el más gay y estúpido, perdón, el más tonto y fuerte. Orochi. Ahora si vemos en los jefes. Tienen 99 de fuerza cada uno. Y si vemos en los equipos. Ka, Kyo, I, Lori, son los personajes con más poder si no contamos a los putos jefes, con 94 de fuerza cada uno. En el segundo lugar de poder con 93 de fuerza podemos encontrar a. El Marika que parece mujer de Saiki, a el malo que roba poderes pero para protegerlos y que se volvió bueno. Ash Crimson, el Marika porque es personaje oculto Kyo Kusanagi X, y a mi. xdddd. En tercer lugar con 92 de fuerza podemos encontrar a. Tu mamá, perdón, a Adelaide Bernstein, al puto de Lori Yagami X, y al puto más marica maricón de mierda Orochi Yashiro. Sin más que decir luego les presentaré la historia del juego. Que no sé bien cómo será pero en cuenta de todas las historias que parecen ciertas y que otras putas historias que se me ocurran viendo a los personajes nuevos que están sacando, se me ocurrirá una. Luego les traeré un trailer de KOF XIV. El más parecido con las historias que les contaré. Luego mi verga para que la mame en toda, xdddd. No es cierto, mi verga ya está apartada por esa puta que les decía, xd. Ya hablando en serio, luego les traeré un trailer hecho por mí. Que será el que va a usar SNK Playmore para el The King of Fighters XIV. xdddd. Hasta luego, mensos de Joporno. Y hasta luego amigos y suscriptores de Youtube. Voy a buscar a Alex, creo que se está cogiendo a mi puta que llame. Adiós. Les deseo, un buen día. Alex, no creo que debamos seguir con esto. Viene Ricardo, ya, te está buscando. Ay ay ay, me duele, me duele mucho. Siguele papito, siguele. Si nos descubre no le podemos armar su fiesta de cumpleaños bien. Tú siguele preparándole el pastel. Yo buscaré una curita para taparme la herida que me hice con el cuchillo cortando frutas para la ensalada de postre, con yogur y almendras. Digo, para el biónico. Me duele mucho, me duele mucho. Ay 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 ay. Me duele, me duele, me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho. Me duele mucho. Ay. ¿Qué son esos gemidos de mi puta? Ah. Sabía que Alex se estaba cogiendo a mi puta. Voy a abrir la puerta. Una fiesta para mí, gracias. Ja 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 ja, yo pensando que te estabas cogiendo a mi puta. Gracias por mi fiesta, aunque la haya arruinado toda. De nada y feliz cumpleaños. Pero, si me estaba cogiendo antes a tu puta. Está bien buena. Ja 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 ja, no te creo nada pinche puto maricón de mierda. Si no me crees, es tu problema. Pregúntale, si hasta dice que le duele mucho. Vieras visto, le salió mucha sangre. Y lo hace muy bien. Mira, si no me crees. Pregúntale, ahí viene. Ey puta, ¿te duele mucho? Ah, así que ya lo descubriste todo. Si me duele mucho, y aparte me salió mucha sangre. Vieras visto. Pinche puto maricón de mierda. Muere. ¿Por qué se pelean? Si solo me corté con un cuchillo. Ja 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 ja. XDDDDDDDDD. Te la creíste, uuuy, menso. Ja 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 ja. Vieras visto tu cara de troll cuando dijo que se cortó con un cuchillo. Ja 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 ja. Gracias por ver el video.